Pues sí, si tienen ustedes entre 9.000 y 12.500 euros pueden convertirse en propietarios de uno de estos autobuses de la AMT. Se ponen a la venta 90 de ellos, han cumplido su vida útil, están, como dicen en el argot, amortizados porque tienen entre 400 y 600.000 kilómetros. Aún así nos dicen que le queda prácticamente el doble de kilómetros al motor, es decir, que se pueden disfrutar. Pueden por ese dinero abrir esta puerta, sentarse en este asiento, acelerar y convertirse por unas horas o por toda una vida, quién sabe, en conductores de su propio autobús. ¿Y qué gente va a poder comprar estos autobuses? Que es algo, es casi como puede ser un sueño infantil casi, ¿no? Pues sí, de hecho hay algunos que lo compran por puro gusto, por puro coleccionismo. Poderlo puede comprar cualquiera que lo desee y que esté dispuesto a pagar el precio en que están tasados estos vehículos. Pero lo más normal, lo más habitual, es que se interesen por este tipo de vehículos, ya sean individualmente o en lotes, pues empresas de transporte urbano o de transporte discrecional, pues de, a veces, mayormente de otras ciudades de España, pero en muchísimas ocasiones también, pues incluso de otros países. ¿Dónde acaban estos autobuses? Pues en países tan dispares como Perú, Cuba o Ucrania. Por cierto, a Ucrania se han tenido que ir caminando. 4.000 kilómetros han tenido que realizar desde Madrid hasta Ucrania algunos de los autobuses que ha vendido la MT.